La municipalidad firmó un acuerdo con la dirigencia de UTA y las cuatro empresas oferentes de la licitación de transporte para ratificar las garantías de continuidad laboral de los choferes y trabajadores del sistema. Al convenio, que fue rubricado ante autoridades del Ministerio de Trabajo Provincial, se anexó un reclamo del gremio para que sea el municipio garante de la continuidad laboral en el caso de que alguna de las empresas deje de prestar el servicio. Es que estamos arribando a un acta en el que asumimos compromisos en relación a lo que hemos venido diciendo con respecto a la absorción de la totalidad de los trabajadores del sistema y una serie de garantías en relación a los trabajadores. ¿Garantizar las fuentes de trabajo, eso concretamente? Garantizar las fuentes de trabajo y una serie de puntos que algunos ya incorporamos en su momento a través de notas aclaratorias, van a concluir también los cuatro ferentes de la licitación ratificando lo que en diferentes reuniones en este ministerio también habían expresado que era su compromiso de absorber los trabajadores del sistema y acompañando esto el municipio. El secretario de Transporte de la Comuna también se refirió a las negociaciones que se llevan adelante para arribar a un acuerdo extrajudicial por las millonarias demandas que mantienen las prestatarias Ciudad de Córdoba y Coniferal. Hay cinco juicios, en realidad cuatro por tarifa y otro vinculado al tema de los abonos. Hay una sentencia sobre dos de estos cuatro juicios de tarifa y en función de eso hay una comisión que está funcionando desde febrero del año pasado que está arribando a conclusiones y que esto permitirá acordarlos que recordemos que es un requisito para poder suscribir el contrato de concesión.